Yo soy un caso de éxito en contra de todos los pronósticos Yo sin ti estoy bien, bien Oye, ¿a quién vamos a ver ahorita? A Nampa básico Nampa básico, está arriba en el penthouse Apucha, la otra también ¡Haila! Vuelta a nosotros, nos van pegando Nampa tiene videos en YouTube con más de 60 millones de visualizaciones Es un peso pesado Permiso, permiso, buenas Aquí tenemos al gran artista Nampa, ¿cómo estamos? A Nobs no ha sido ¡Qué fue! ¡Qué gusto verte! Yo te vi a vos y no me imaginé que pudiera ser tan romántico, hermano Lo que yo siempre digo Nunca he escrito nada que no viva, que no piense o que no sienta Tiene el alma de fuego y los labios calcinados Y las letras son para irse de mocos Le canta el amor y el desamor Sufres cuando escribes Muchísimo Soy muy sensible, muy sensible Soy sensible a la humanidad, ¿no? Mi intención en la vida es ser feliz y humanizar la gente Entonces hay un sinnúmero de formas de arreglar las cosas, ¿no? Y pienso que la violencia es la más fácil, digámoslo, la más primaria Mi revolución está en hacer de la música algo bonito Tus canciones están para hacer guaguas y provocar divorcios también, ¿no? Siento que voy viajando en un presentimiento Tus canciones no tienen ni malas palabras ni morbocerías Es música para pensar, pero sobre todo para sentir Que no me moja, que el final siempre es el mismo En la historia que escojas ¡Qué bien, vea! Hasta el gordito suspiró acá, vea Yo lo voy a llevar a un lugar bien nice ahorita Vamos al mercado Vamos Vamos, qué rico A comer algo Que yo sin ti estoy bien Nos vamos a comer Vamos, Dampa Yo pensé que venían por mí las guaguas y ve No puedes ni hablar las chicas, tranquila, respire, mijita Por si acaso, chicas, por si acaso No es el de calle 13, ¿no? Una locura estos guampras Ha sido más deseado que salchipapas en recreo En cuestión de segundos nos rodeamos de guampras A ver, ¿qué quieres? Sin ti estoy bien ¿Le dices a mí o a que cante Nampa? A que cante Nampa Que yo sin ti estoy bien Bien Yo te saqué de mi corazón Oye, ¿te imaginabas Nampa llegando a tu colegio? No ¿Ah? No Solamente era para saludarlos, decirles chicas Ahora sal de ahí Oye, Nampa, mira la locura que armamos Diez segundos saliste a saludar, brother Para hacer tráfico, es tu culpa, hermano No nos dejan salir Oye, me siento como en The Walking Dead ahorita Pero con estudiantes de colegio Ya vayan a estudiar, estudiar Cuidado, niñas Es el más querido, pero para adolescentes En vez de copete, tiene tatuaje Yo pienso que es el retorno de todo el amor que les doy Y se siente demasiado lindo, hermano Se siente muy, muy hermoso Siempre te escuchan niños, se escuchan mamás Se escuchan papás Y pues tienes una responsabilidad para con ellos Oye, ¿y por qué el tema de los tatuajes? ¿A qué edad empezaste a tatuarte? Yo me tatué porque no me gustaba mi color No soy guapo, pero sé que el negro me sienta mejor Por gusto propio, hermano Por gusto, porque reconociendo que no eras guapo Dijiste algo que tengo que hacer Sí, lo estético es demasiado subjetivo, ¿no? Y como tú te sientas No, no eres feo, eres feo, hermano Eres feo, eres feo, o sea Por supuesto Una de las palabras que más me identifican a mí en la vida Es esta La resiliencia Resiliencia Ajá La resiliencia para quien no sabe que la resiliencia es de lo humano Saca lo bueno Es el poder que tiene el hombre De una situación adversa Volverla en algo positivo Y también tengo otra que es muy importante para mí Es esta que es una frase de una canción Que es mi frente Dice odio a las personas normales Con personas normales me refiero a esas personas que son prejuiciosas Que te juzgan antes de conocerte Tener un acercamiento hacia ti Y eso está tomado como alguien normal, ¿no? Todo el cuerpo está tatuado Oye, o sea, vos para conocerte hay que escucharte y leerte Sí Haces una composición con lo que escuchas y lo que ves, exacto Yo quería que él escuchara y viera Que si él lo quieren en los colegios A mí me quieren en los mercados Aquí estás en mi zona, vas a ver Aquí yo soy Ricky Martin Hola chicas, ¿cómo están? Ah, qué gusto Bienvenidos al Mercado Santa Clara ¿Qué es esto, vea? Es una tuta muy buena para los huesos Anemia, estrés, energías, afrodisiaco Estoy lejos de casa, no me sirve eso Y si estás compartiendo el cuasto con el pan a freos todavía Tunday, tunday, señora Dame tu chaupi, mucha Chuta, pero eso parece letra de reggaetón, oiga Dame tu chaupi, tu chaupi Ahí están sus fans, vea Yo he tenido un gusto tan hermoso que yo me he dado a conocer Vea eso Ah, para que vea yo también tengo mi pegue Haga piquito ¡Donces patines, vea! ¡A la reja! ¡Cosa más grande de la vida, chicos! ¡Vivaces patines! ¡Chivola, tenés cuidadla! ¡Viva, que llora! ¡No mamá! ¡Ahora lacta! ¡Ah! ¿Qué música le gusta a usted? La música romántica de la antigua Decirte quiero decir amor no significa nada Un exponente de la música romántica moderna De que tus ojos toquen a los míos desde lo profundo Y tus ganas toquen a mis ganas con un sí rotundo Mataste mi dolor, cambiaste mi mal humor Y seguimos caminando por la senda del Señor ¡Bien! ¡Vea! ¿Qué parte le tocó? Todo ¿No? Todo me gustó Muy bien Ya lo tenía impresionado Y ve ¡Aaah! Huambras de colegio ¡Vea! ¡Vea! ¡Túbeme una foto! ¡Túbeme una foto! ¡Túbeme una foto! ¡Pero yo también la cambia! ¡Noticia! ¡Noticia! ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Poeta, por favor ¿Prototipo? ¡Prototipo! Yo quiero una que imposible de esas que ya no existen Que no ceden ante los ojos de la tentación Y se retira si le insisten Aunque no es fácil su cuerpo Contra el calor de un hombre se resiste A cualquiera nos entrega le encanta que la conquiste ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Qué bestia los Huambras! ¡Vean ahí emocionados! Que hasta aquí me sacó la madre Napa ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cesero! No, la verdad que no Vea Solo noticias te echa a Napa al mercado Vea Pero mis pasos más apasionados No, no, noticias Casi me cae la dentadura Que no se le caiga en el jugo nomás Mi pana Napa está medio malito de la garganta ¿Qué será bueno, vea? Que venga para darle un beso Un beso dice Hasta aquí me fregó el pana ¡Vean! ¡Poeto otra vez! Es que... ¡Pero este Huambras! ¡Poete! ¡Si lo dejo te lleva a la casa! ¡Poete! ¡Poete! Es que por esta es la de mi ex Pues esa es la que me llega ¡Pero que le estás cantando a la ex ya! ¡Chao! ¡Ya! ¿Ya para qué arrepentirse para qué? ¿Ya para qué? ¿Lágrimas para qué? ¿Ya para qué? ¿Me escribes para qué? Si no me valoraste ¡Poete! ¡Guambras te querés! Es poeta Yo quiero cantar poeta ¡Ay, ay, ay! Tú que comienzas Y vamos Él tiene el alma de fuego Y los labios calcinados La esperanza intacta Pero el ánimo cansado Sus ojos inquietos Se pierden en todo lado Tiene que ver que irisía Pero nunca fue soldado ¡Ja, ja, ja! ¡Anda nomás que yo sin ti estoy! ¡Bien, bien! Mi señor ¿Cuánto le debo del juguito? ¿Cómo va a creer que le voy a cobrar? Pues Si es mi pana A ver si tus fans dicen eso ¡Vamos saliendo! ¡Sí! Este poeta urbano Lleno de tatuajes Pero sobre todo de ideas Quiere dejar una marca imbosable en su gente Creo que la misma filosofía de mi vida mía Y es Sean felices No importa que les cueste Sean felices Lo debo del juguito No importa que les cueste